Un saludo a todos, muchas gracias por estar ahí y por vuestro deseo de seguir avanzando en este camino hacia la luz. Vamos a empezar con el trabajo de meditación. Siéntate o túmbate en una posición que te resulte cómoda, preferiblemente con tu espalda recta. Cierras los ojos y tomas varias respiraciones profundas. Al inspirar, inspiras luz y al expirar, expiras todos tus problemas, tensiones y preocupaciones. Continúas inspirando luz y te sientes más y más relajado cada vez. Cada vez te encuentras más a gusto, más tranquilo, relajado. Relaja tus pies, piernas, relaja tu tronco, todos tus órganos internos. Relaja tus brazos, manos, relaja la espalda, el cuello, relajas la cara, dejas que la mandíbula quede suelta, relajas tu cuero cabelludo. Te sientes más y más relajado cada vez. Y centras tu atención en una esfera de luz que se encuentra un palmo por encima de tu cabeza. Ahí está tu octavo chacra. La conexión con tu yo superior. Y con la atención puesta en esta esfera de luz, repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz. Pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo. Pido la ayuda de mis guías y de los seres de los seres de luz que me asisten en este momento y siempre. Y les doy las gracias a todos ellos. Y centras tu atención en tu corazón. Observas la luz de tu corazón. Una esfera de luz en tu corazón. y sientes los latidos del corazón. Y con cada latido, esta luz va aumentando de tamaño. Esta esfera de luz va aumentando de tamaño y cada vez se vuelve más y más luminosa. y aumenta hasta rodearte completamente. Te encuentras completamente lleno y rodeado de luz. de una luz brillante, luminosa, que va aumentando tu nivel de energía y te va elevando hasta los reinos de la paz interior, del amor. y sientes la paz en todos tus cuerpos. En tu cuerpo físico, completamente relajado. en tu cuerpo mental, siente tus pensamientos en paz, en tranquilidad, en amor, en tu cuerpo emocional. siente tu cuerpo emocional en contacto con estas energías de paz, de amor, de equilibrio. siente la paz en tu cuerpo emocional. siente la paz en tu cuerpo espiritual. y respiras todas estas energías que te rodean y dejas que entren en ti. que te vayan elevando más y más cada vez. Y ahora, observa tus pies y te das cuenta que te encuentras en un camino. Siente este camino bajo tus pies, de que está hecho de arena, de hierba y observas el paisaje a tu alrededor, observa la vegetación, huélela. Los colores, si hay alguna florecilla o el color verde. Puedes tocar alguna hoja o alguna pequeña flor que se encuentre junto a ti. Y te sientes completamente en este lugar. Y empiezas a avanzar por este camino, sintiendo el sol en lo alto, el aire que roza tu cara. Y ahora, el camino bajo tus pies y continúas avanzando. Y este camino tiene una inclinación. Te das cuenta de que estás ascendiendo. Y continúas subiendo. Te das cuenta de que los pasos se te hacen cada vez más pesados. Que te cuesta avanzar, pero tú continúas avanzando, continúas subiendo por este camino. La respiración quizás se te haga pesada. El cuerpo te pesa. Y continúas avanzando. Y a lo lejos, empiezas a ver una hoguera. Una hoguera muy grande. Una gran hoguera. Con tonos violeta, rosados. Y diriges tu camino hacia esta hoguera. Cada vez te cuesta más avanzar. Sientes la pesadez en todo tu cuerpo. Pero observas la belleza de esta hoguera. Que tienes cada vez más cerca. Y cuando la tienes frente a ti. Te das cuenta que no es una hoguera normal. Es una gran hoguera de color violeta. De diferentes tonos violetas. Morados. Alguna llama más rosada. Y empiezas a girar, a dar vueltas alrededor de la hoguera. Rodéala. Notas que es una hoguera especial porque no te produce sensación de calor. Es una sensación agradable. Es una hoguera que no quema. Y aunque te encuentras cansado por este paseo. Disfrutas a girar, disfrutas de la belleza de este gran fuego violeta. Y después de rodearlo, te colocas frente a él. Es un fuego purificador. Es el fuego del perdón y del amor incondicional. Y mientras estás colocado frente a esta hoguera, admirando su belleza. Eres consciente. Eres consciente de que llevas un gran peso a tu espalda. Que llevas una gran bolsa, una gran mochila en tu espalda. Y coges esta mochila y miras que hay en ella. En esta mochila se encuentra todo lo que debes perdonarte a ti mismo. Por lo que te sientes culpable, lo que te produce cansancio, lo que te dificulta al avanzar en libertad. Todos los hechos por los que te has culpado a ti mismo. Y que ahora estás dispuesto a desprenderte de ellos. Y coges uno de los objetos de esta mochila. Un objeto de gran peso. Puede ser un símbolo, una piedra. Pero notas su gran peso. Y pedimos ayuda a la energía universal del amor y del perdón. Para que te ayude a liberarte de este peso. Que ya no deseas llevar contigo. Y al coger este objeto. Vienen a ti recuerdos. Situaciones. Por las que te has culpabilizado. Porque creías. Que deberías haber actuado de otra forma, de otra manera. Y vienen a ti esos recuerdos. Y pides ayuda al universo. Para ver esos hechos. Desde los ojos de tu alma. Desde la sabiduría. Y el amor de tu alma. Y te das cuenta de que todo está bien. De que ya es hora de soltar estos recuerdos. De que ya es hora de desprenderte de este gran peso. Y con la ayuda de tu alma. Coges el objeto. Y lo tiras a esta preciosa hoguera violeta. Que tienes frente a ti. Y según se va quemando. Se desprenden del objeto rayos de luz. Rayos luminosos. Brillantes. La sabiduría y el conocimiento que te ha quedado de esta experiencia. Y te sientes más ligero. Sientes tu cuerpo mucho más ligero. Como si hubieras recobrado fuerza. Y pides al amor universal. Pides a las energías del perdón. Que te ayude a perdonarte en tu totalidad. Que te ayude a liberarte de cualquier sentimiento de culpa. De cualquier cosa que te impida amarte. Y coges toda la mochila. O toda la bolsa. Sin mirar siquiera lo que hay en su interior. La coges en tus manos. Sientes su peso. Sientes que es un peso muy grande. Un peso que te impedía moverte. Y toda la mochila. La tiras. A esta hoguera violeta del perdón. Que se encuentra delante tuyo. Y observas como se van quemando. Y quizás lleguen a ti recuerdos de situaciones. Y lo envuelves todo. En la energía del perdón de tu corazón. Envuelves todos estos recuerdos. Todos estos hechos en perdón. Y desde tu corazón envías también energía de perdón a todo tu espacio energético. A todos tus cuerpos. Y observas. Y observas esta hoguera. Y con ayuda de tu alma. Y con ayuda de tu alma pides. En este momento tengo la firme intención de perdonarme. En este momento tengo la firme intención de perdonar cualquier hecho, cualquier pensamiento, cualquier acción, cualquier cosa por la que yo me haya sentido culpable. Porque en este momento mi alma me muestra que no hay nada por lo que deba sentirme culpable. En este momento mi alma me muestra que no existe más que el amor, que yo he actuado siempre y en todo momento de la mejor manera posible. Según mis conocimientos, según mis circunstancias. Y por eso en este momento decido liberarme. Tengo la firme intención de perdonarme, de sanar cualquier sentimiento de culpa. Y con la ayuda de mi alma me libero. Me libero de todos los pensamientos, ideas, de todo lo que me ha mantenido atado a la culpa. Porque en este momento decido avanzar en el camino del amor. Y pido la ayuda de la divinidad para hacerlo. La ayuda de los seres que me asisten. La ayuda de mi yo superior y de mi alma. Y doy las gracias por ello. Y avanzas. Y tú mismo. Te colocas en el centro de esta gran hoguera. Esta hoguera del perdón y del amor. Que no quema, sino que produce una sensación muy agradable. Y te encuentras en el centro de esta hoguera violeta. Y sientes las llamas a tu alrededor. Sientes como te acarician. Como entran también en tu interior. Te acarician también tus órganos internos. Cualquier parte de tu cuerpo, de cualquiera de tus cuerpos, cualquier partícula. Por muy pequeña que sea, se encuentra en este momento siendo acariciada, mimada, amada y perdonada por esta gran hoguera del amor universal del universo, del perdón. Y disfrutas de esta sensación. Y disfrutas de esta sensación. Disfrutas de esta maravillosa sensación. Todo el universo te está perdonando. Tú te estás perdonando a ti mismo. Y te sientes cada vez más ligero. La paz interior va aumentando en ti, en tu corazón. Según estas llamas van borrando cualquier sensación de culpa en ti. Puedes observarte con más claridad cada vez desde los ojos del amor, desde los ojos de tu alma, como todo el universo te ve. Y puedes observarte con claridad como un ser bello, digno de amor, digno de las mejores energías, digno de todo el perdón, de la paz, de la plenitud, de la sabiduría. Como un ser de luz y una luz brillante y luminosa. Un ser maravilloso, digno de ser amado y digno de amarse por ti mismo. Y puedes sentir cada vez con mayor fuerza este amor hacia ti mismo. Todo tu corazón se encuentra completamente lleno de amor hacia ti. Lleno de comprensión, de sabiduría. Y desde estas altas energías con las que estás en contacto, puedes ver la perfección de toda tu vida. Puedes ver la perfección de cada lección, de cada momento. Como todo, te ha ido guiando y te ha ido trayendo hasta el momento donde estás ahora. Todo ha ido que salga, ha hecho que salga a la luz la sabiduría de tu corazón. Te ha hecho capaz de amar con más fuerza, de ser un ser más fuerte, un ser valiente, digno de amor, completamente digno de amor y merecedor de todo lo mejor del universo. Y te sientes completamente renovado. Te sientes con una sensación de paz, de amor. En este momento realmente te amas a ti mismo y reconoces la perfección de tu ser. Y sales de esta maravillosa hoguera. Sales de este fuego violeta con una sensación de paz, de amor, de felicidad. Y frente a ti observas un camino, pero es un camino brillante, es un camino luminoso, lleno de luz dorada. Y ahora, observas la perfección y la belleza de este nuevo camino que se abre ante ti. Sientes su luz, sientes su belleza. Y decides adentrarte en este camino. Sientes una sensación de paz, una sensación de que todo está bien, de que todo es perfecto. Y empiezas a dar tus primeros pasos dentro de este camino de luz. El camino que te lleva hasta tu futuro, hasta este futuro maravilloso que te está guardando. Y la sensación al caminar es una sensación de amor, es una sensación de perfección, de estar en contacto con tu alma, con tu verdadero ser. Hay partes del camino que quizás no seas capaz de ver. O quizás sí, quizás te enseñen algunas partes de este futuro. Pero eres consciente de todo el amor, de toda la luz que hay aquí. Y ya estás avanzando en este camino luminoso, en el que sientes la perfección. En el que te amas completamente a ti mismo. Y eres consciente de que estás en contacto con todas las energías maravillosas del universo. Estás en contacto con las energías de la paz interior, con las energías del amor incondicional. Estás en contacto con las energías de la plenitud, del conocimiento de quién eres realmente y del poder que hay en tu interior. Estás en contacto con las energías maravillosas del universo. Respiras con fuerza y dejas que entren en ti todas estas maravillosas energías que te rodean. Y recuerdas cómo se sienten en tu interior. Para mantenerlas en ti de forma consciente. Una vez que salgamos de este trabajo. Para mantenerlas mientras realices cualquier actividad de tu vida física. Porque sabes que ya estás caminando en la luz. Que todas estas energías maravillosas están ya en tu interior. Y las puedes evocar en cualquier momento que tú desees. Y las puedes traer al plano físico. Y manifestarlas. Y disfrutar de ellas en tu vida física. Y das las gracias por ello. Das las gracias desde el fondo de tu corazón. Y poco a poco empiezas a hacerte más consciente de los ruidos exteriores. Del lugar en el que te encuentras. Empiezas a hacerte más consciente de tu respiración. Respiras de forma consciente. Dentro de un momento. Voy a contar del 1 al 3. A la cuenta del 3. Abrirás tus ojos. Y te sentirás completamente despierto. Relajado. Con una increíble sensación de paz interior en ti. Sintiéndote liberado. Y siendo consciente. Del amor que todo el universo te tiene. Y del amor hacia ti mismo. Uno. Dos. Saliendo poco a poco. Empiezas a moverte. Tres. Ojos abiertos. Sintiéndote completamente despierto y relajado. Con una maravillosa sensación de libertad, de amor y de paz en tu interior. Y damos las gracias por ello a todos los seres que nos han ayudado a realizar este trabajo. Damos las gracias también a todos los seres físicos que comparten con nosotros esta experiencia. Gracias por las grandes lecciones que hemos aprendido gracias a ellos y por su compañía en este viaje. Y gracias también a todos vosotros. Por vuestra luz. Por vuestro deseo de avanzar y de caminar en la luz. Y por vuestra compañía en este viaje. Gracias a todos desde el corazón. Namaste.